El tema del cual vamos a hablar en la jornada hoy está relacionado al incentivo económico, el subsidio para los jóvenes estudiantes, además de preguntarte por tu trabajo y el relacionamiento con los 19 pueblos indígenas que habitan la República del Paraguay. Sí, efectivamente es un incentivo, como decías, a la capacidad de formación que tienen los jóvenes indígenas hoy en día. Yo te puedo decir que tenemos jóvenes muy destacados indígenas estudiando en las diferentes universidades. Puedo darte, por ejemplo, la información de que entre los cinco mejores postulantes a la Facultad de Economía de la UNA, está una joven indígena en muy buena posición y el INDI está buscando incentivar este tipo de estudiantes de excelencia, sobre todo indígenas, a efectos de poder darle esa oportunidad que ellos requieren. Evidentemente el aporte económico para toda familia es relevante para que sus hijos puedan acceder a un sitial de estudio que pueda mejorar la calidad de vida de su familia, de su entorno, de su comunidad. O sea, significa dinamizar la economía de la familia y de ese pueblo indígena. ¿Cuál sería el sistema que se va a implementar a través del INDI para apoyar a los jóvenes estudiantes y ir detectando a aquellos que quieran seguir una carrera universitaria, terminar el secundario, tener una formación de vida, Aldo? Efectivamente. Nosotros estamos en contacto con algunas autoridades y también con gente del sector privado a efectos de que se puedan brindar oportunidades. Estamos hablando hoy de subsidio, digamos que el pasaje prácticamente es lo que le vamos a poder cubrir a unos 300 estudiantes indígenas con la intención de aumentar un poquito más. Vamos a ver cómo estamos de presupuesto y determinar si tenemos la posibilidad de aumentar 100 subsidios más. Además de eso, vamos a incentivar la obtención de becas directas para estudiantes indígenas en las facultades del Estado, en las universidades del Estado y ver un poquito, a ver si no podemos llegar a acuerdos de cooperación con algunas universidades privadas en ciertas cabeceras departamentales donde se tiene acceso también, tienen mucho acceso a comunidades indígenas. ¿De cuánto es el subsidio en general, en total? Hoy es de 350 mil guaraníes por mes, por cada alumno. ¿Se habla en general de cuánto el monto? Estamos hablando de unos 900 millones de guaraníes al año. ¿En qué etapa ahora mismo se encuentran los nativos que están ya siendo parte de las becas anteriores? Bueno, esto se renueva anualmente. La documentación se consigna en forma anual. Anteriormente no se estaba dando mucho a publicidad, pero desde esta administración vamos a abrir la información y vamos a posibilitar que todos aquellos estudiantes regulares puedan acceder tranquilamente. Vamos a utilizar recursos e infraestructura de las gobernaciones de manera que ellos tengan información y acceso a esta oportunidad que se les está brindando. ¿En qué áreas se va a desembolsar este dinero? ¿En qué comunidades? ¿En qué pueblos indígenas? ¿O se está haciendo la selección ahora? No tenemos restricciones, estamos abriendo ahora el espacio para que todos aquellos jóvenes indígenas que deseen continuar sus estudios, ya sean estos técnicos o carreras universitarias, perfectamente lo pueden hacer. ¿También las etapas iniciales, la etapa secundaria incluyen? Inclusive estamos trabajando, mañana tengo una reunión con algunas instituciones privadas que podrían darnos una mano en carreras técnicas. Además de esto está el SNPP también que tiene una gran cantidad de programas destinados justamente a carreras técnicas que pueden ser perfectamente utilizadas por estudiantes indígenas. La mano indígena, la mano del joven preparada técnicamente para sumarse al mercado de trabajo, ayudar a su comunidad, es todo un símbolo para un pueblo y para los diversos pueblos paraguayos indígenas que habitan la república. Absolutamente. Me decía un líder indígena hace algunos días en una reunión en el INDI, queremos cambiar, presidente, el apellido del indígena. Hoy el apellido del indígena en la capital es el apellido de Aragán. Nosotros queremos cambiar eso. Me decía un líder indígena, queremos cambiar eso por el de productores, por el de técnicos que puedan colaborar justamente al desarrollo de su comunidad y puedan aportar al mejoramiento de vida de todos los ciudadanos indígenas. A ver, presidente, ¿cuáles son los requisitos? Ya tenemos sobradas razones en qué consiste ahora. El que está interesado en ese sentido, entonces, ¿cómo puede acceder? Te voy a contar un dato. El 95% de los ciudadanos indígenas cuentan con celular. Y de ese 95%, un 70% son smartphones. Nosotros estamos habilitando la página web del INDI y allí se encuentran todos los requisitos. Además de esto, estamos enviando circulares a todas las cabeceras departamentales de manera que puedan dar promoción y comunicación a esos requisitos que son mínimos. Pero vamos a ayudarlos a conseguir la documentación necesaria. Totalmente. ¿Cuáles serían las variables? Totalmente. Ir coordinando con estas instituciones, acercarnos nosotros como gestores de los jóvenes indígenas a efectos que ellos puedan acceder a más y mejores oportunidades. Yo entiendo que muchas de las carencias que sufren hoy las comunidades indígenas y los ciudadanos indígenas, por ende, se debe a la falta de oportunidades. Te comentaba recién que el ministro de la SAS me decía que los mejores funcionarios de campo que tienen, los más responsables son indígenas. Yo te comentaba que el mejor compromiso, el mayor compromiso que tengo dentro del funcionariado del INDI responde a ciudadanos indígenas que están trabajando en el INDI. Por su nivel de compromiso, ¿no? Tienen un nivel de compromiso especial, ellos saben que tienen pocas oportunidades y entonces cada pequeña oportunidad que se les brinda la aprovechan de la mejor manera. Excelente. Los datos que estamos conociendo son asombrantes. Ahora, presidente, ¿cuántos indígenas hay en Paraguay y cuántos están estudiando en términos generales? Bueno, hay realmente un porcentaje muy escaso de estudiantes indígenas. Además, es un poquito variada la educación y diferenciada. Sin embargo, decía recién que dentro de los cinco mejores ingresantes a la facultad de Economía hay una joven indígena que nosotros hemos comunicado esto al presidente de la República inclusive y estamos viendo la mejor forma de poder incentivar a esta joven de manera que ella llegue con muchas oportunidades a competir con solvencia frente a la capacidad que tienen los estudiantes en la capital, por ejemplo. Más adelante, Aldo, porque esto es bastante interesante lo que estás comentando. La preferencia en la selección incluso de la contratación en el sector público, ¿verdad? De los ciudadanos indígenas en sus comunidades, en el racionamiento, salud pública, justicia y trabajo, educación. Tengo datos importantes. 1.800 docentes indígenas que son muy requeridos últimamente. 1.800 docentes requieren todas las escuelas indígenas en el país, de los cuales 900 son indígenas. Lastimosamente de estos 900, solo la mitad son profesores con título académico. El resto son estudiantes de los últimos cursos de la secundaria que están trabajando como docentes y a los cuales el ministerio va a capacitar este año con fondos del FONACIDO. Aparte de este proyecto, ¿hay otros que ya están llevando a cabo, ejecutando en materia de emprendedurismo, en materia de oportunidades, como citó, presidente? Miren, una de las cuestiones por las cuales todos los ciudadanos indígenas no pueden tener el mismo trato es la falta de documentación. El presidente de la República no se encomendó especialmente con un límite de tiempo, fin de año. Ningún indígena debe quedar sin documentación. Esto va a ser posible que todos los ciudadanos indígenas puedan tener acceso a los diferentes programas, planes y proyectos sociales del Estado. Hoy un 30% de los indígenas no pueden acceder a muchos de los planes y esto genera diferencias importantes. Desigualdad. Desigualdad, pero abrumante. Así mismo. El acceso a la información, a la educación, el acceso a una identidad propia y la posibilidad legal de poder participar en todas estas... El acceso a la ciudadanía. Nosotros vamos a garantizar el acceso a la ciudadanía a los ciudadanos indígenas que aún no son paraguayos, de verdad. Te estamos siguiendo, Aldo. Sí, yo sé. Éxito en tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Juel? Excelente y ojalá que se concuerde también ese acuerdo que está tratando de ejecutar con las universidades privadas. Estoy seguro que demostrando compromiso, demostrando transparencia, vamos a recibir la ayuda de todos los sectores. Y principalmente vamos a requerir de la ayuda de los comunicadores como ustedes. De los medios de comunicación. Más de 120 mil indígenas en 19 pueblos indígenas paraguayos. Muchísimas gracias, Aldo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando gusten. Gracias.